Buenas noches, Ana Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. Un placer volverse a oír después de una semana. Sí, además, Ana Mercedes, multitud de telespectadores se quedaron con las ganas de oírte cuando se nos contó la llamada y sabes que luego fue imposible contactar contigo y por eso le prometimos que hoy vas a estar aquí. Ana Mercedes, hemos seguido las miguitas que nos has ido poniendo y tú nos decías en tu primera entrevista que lógicamente el fraude empieza primero, unos meses antes, con variaciones legislativas y hemos encontrado esas pequeñas variaciones legislativas. Estamos hablando de la modificación el 5 de diciembre de 2018 del artículo 82B que hablaba precisamente referente al censo electoral donde los partidos políticos podrían tener acceso a ese censo y sobre todo mirar las redes sociales para ver de qué tendencia era cada votante. Luego también hemos visto la orden ministerial que Pedro Sánchez dictó 16 días antes de las elecciones del 28 de abril. Esa orden ministerial que hablaba de un editorial, programa informático que hablamos, también hemos visto las encuestas de Tezano que prácticamente acertó en todas y luego el algoritmo que muy bien ha explicado aquí Alexander. Con todas esas pistas que nos has dado Ana Mercedes, ¿qué podemos contar? Mira, este Jesús Ángel, yo tengo 40 años de experiencia en materia electoral, tengo desde los 19 años, tengo 59 años, empecé a trabajar en el Consejo Nacional Electoral y hasta ahorita, o sea, me votaron en el 2004 y después cuando salí durante estos últimos 15 años ya no solamente en el sistema electoral venezolano sino en otros países. El tema del fraude electoral es un tema de conciencia, de indagar, de investigar, de ver, porque fíjate, por ejemplo, el voto por correo definitivamente es muy vulnerable, no sé, un millón y medio, dos millones de votos por correo que hay, eso cambia un proceso electoral, eso cambia unos resultados. En el caso de los procesos electorales en España, que he notado que hay muchas fases donde están muy vulnerables, donde quizás los españoles han sido tomados en su buena fe, inocencia, o sea, por estar creyendo de que las cosas no podían pasar, pues el 28 de abril les ha explotado en la cara, sí es posible, sí es posible que haya habido un fraude, sí hay indicios de que ha habido un fraude y a mí, yo lo que lamento de todo esto es que si en España no se ponen, digamos que alerta temprano para las elecciones ahora del 26 y si no toman acciones, les va a pasar cosas muy tristes, mira, te voy a decir algo muy cortico, hay un general chavista llamado Hugo Carvajal, fue detenido precisamente en España, narcotraficante, bueno, de la peor calaña del chavismo, él ahorita, hace unos días, habló del fraude electoral en Venezuela y de unos nombres, entonces la gente hablaba como si fuera un descubrimiento que ahora, después de 15 años, era que se hablaba de fraude electoral, no, habemos especialistas que tenemos 15 años, pero no fue hasta ahora que lo dijo un chavista que la gente lo cree. ¿Cuál es mi tema con España? Que España tiene que creer lo que está pasando, investigar lo que está pasando, actuar en consecuencia, porque yo creo que si van a esperar 7 años, 10 años, para darse cuenta, para ese momento a lo mejor lamentablemente la historia de España será otra. Entonces, lo que estamos habiendo ahorita que es un cúmulo de indicios, que por lo general, fíjate, este tema del fraude electoral es tan perverso a veces, que este cúmulo de indicios lo llaman irregularidades, o sea, no hablan de fraude, sino anomalías, irregularidades, lo llaman excepciones, anormalidad, pero este tipo de frases, de conceptos, es para minimizar el impacto que hay. Imagínate tú, hasta eso tiene que ver con el fraude electoral. La denominación de esta situación, cuando la minamiza y dice, no, es que hubo una irregularidad en el censo, o hubo una irregularidad en la transmisión, o no, no, no hubo una irregularidad, era fraude lo que estaba pasando. Y de eso se trata, digamos que mi trabajo, conciencia, despertar conciencia en los pueblos, despertar ese interés en los pueblos, porque realmente se aboquen a ese tema, que mucha gente no le hace caso, porque la gente dice, bueno, un voto más, un voto no, un voto más y otro voto y otro voto y otro voto, te hace un poder, que en definitiva es lo que va a dirigir al país en el futuro. Entonces, el votar es importante, el cuidar el voto es importante, el estar pendiente del voto es importante, y se trata entonces de esa conciencia social. Otra de las cosas que me he dado cuenta, hay partidos políticos que están tratando de ver cómo hacen con el fraude, resulta que los partidos políticos no tienen todas las actas de escrutinio, no la tienen, esa es la verdad, tienen en algunos distritos, en algunos sitios, pero no tienen la totalidad. Al no tener en los partidos políticos la totalidad de las actas de escrutinio, tienen que tomar como buenas las que las primeras o las segundas estén en el juzgado, o estén donde estén. Bien, en estos 40 años que yo he tenido en procesos electorales, yo he visto sustitución de votos. En el libro que le mandé a Rosana, hay un video de cómo hay unos votos que debían ser doblados y aparecen lisos. En ese mismo libro aparecen denuncias de actas que han sido sustituidas, porque la gente piensa que un acta no puede ser sustituida. Sí, sí puede ser sustituida, porque si yo estoy en un recinto, en un conteo de actas, no conozco la gente, no conozco la firma, yo voy a dar por bueno todo lo que yo vea y los resultados que están ahí, y desafortunadamente no tengo con qué contrastarlos. Entonces, el tema del fraude, Jesús Adán, es un tema muy profundo y que la gente tiene que tomárselo con la seriedad del caso por las consecuencias que del fraude electoral derivan. Ana Mercedes, estamos hablando de ese famoso libro que escribiste, la de 72 horas en Ecuador, que precisamente nos los ha mandado, y precisamente hemos seguido las pistas que tú nos pones en tus libros y en la última entrevista. Hay otra pista que a lo mejor te sirve de algo, bajo la experiencia que tú tienes, de los nuevos votantes, como más de un millón de nuevos votantes, solo 42.000 votaron al centro-derecha. ¿Esto cómo se puede entender? Estamos hablando que no votó prácticamente ni un 4% aproximadamente de los nuevos votantes al centro-derecha. ¿Se puede entender que toda la juventud es de izquierda o de ultraizquierda o separatista? ¿Esto ha pasado en algunas elecciones que haya este porcentaje tan alto de votos hacia un lado? No, no solamente eso, sino que vaya usted a saber si son votantes reales, porque se ha contatado en varios países la existencia de electores virtuales, vamos a decirlo así, no existen, no son reales. Si se investigan, de repente nunca estudiaron o nunca trabajaron, nunca hicieron declaración. Le digo, en el tema del censo de los nuevos electores, es un tema que también hay que estudiar. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2006 de determinar que habían 5 millones de electores que no eran virtuales, nunca habían trabajado y nunca habían estudiado. Entonces, de estos nuevos votantes, ¿cuáles son reales, cuáles no? Y lo que tú estás diciendo, o sea, que ese porcentaje tan pequeño tenga esa visión. Fíjate, lo que pasa es que cuando a mí me hablan de la izquierda, a mí me hace pensar mucho en la ignorancia que tiene la gente en relación a la izquierda. Por ejemplo, cuando tú ves esos jóvenes que tienen esa franela con la cara del Che Guevara y pareciera que son ignorantes de la historia o compraron el marketing equivocado, el Che Guevara ha sido uno de los asesinos más brutales que hubo en el continente americano. Eso fue un desastre, eso fue un criminal. Usar una franela del Che Guevara debería avergonzar a cualquiera. Entonces la gente se ufana de usar este tipo de franelas. Y cuando tú les preguntas si conocen la historia del Che Guevara, te hacen el cuento de una Cuba bonita, de una Cuba, de una isla que está totalmente destruida, donde la gente prefirió que se la comieran los tiburones antes de quedarse. Entonces eso es parte, cuando a mí me hablan de que la izquierda esté tan avanzada, a mí lo que me hace la reflexión es la ignorancia está avanzada, porque en el momento que estas personas conocieran más acerca de la izquierda y quiénes son sus representantes y cómo vivieron y el daño que hicieran, creo que no estarían orgullosos de ser de izquierda. Ana Mercedes Díaz, muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo en el Mundo al Rojo y bueno, estaremos en contacto siguiendo las miguitas que nos han sido dejando para seguir encontrando datos o posibles indicios. Lógicamente nunca vamos a firmar porque no tenemos las pruebas concretas, pero sí indicios que iremos debatiendo. Muchísimas gracias. Como tú tienes el libro, Jesús, como te dice, el libro está gratis. Hacer del mejor uso de él. Y muchísimas gracias por haberme llamado. Gracias a ti, Ana Mercedes. Recuerden el libro de Ana Mercedes, 72 horas en Ecuador, que lo pueden encontrar gratuitamente en Internet. Gracias. Gracias.